El mundo de Gianni Rodari. Hola, ya me conocen, soy Jordi Zoll, escritor, profesor de pensamiento creativo en diversas universidades y experto en la obra de Gianni Rodari. Vamos a tratar, como ya prometí en los próximos vídeos, quién fue ese genio de Omegna que revolucionó el mundo de las letras con su gramática de la fantasía hacia 50 años. Hay que reconocer que hay tres grandes padres de la creatividad moderna. El primero sería, como no, Mihaly Cieschi Mihaly con su creatividad. El segundo, Howard Garner con pensamiento creativo. Y, como no, Gianni Rodari con su gramática de la fantasía. Dicho, él empezó como maestro a los 17 años recabando información de cómo poder motivar a los niños y a los adolescentes para construir historias. De ahí que llamó a la gramática de la fantasía el arte de construir historias. Rodari nace en el año 1920 en Omegna, un pueblecito del Piamonte italiano, cerca de Milán, pero también cerca de la frontera con Suiza. En los primeros años, su abuela es determinante en su próxima formación como escritor, contándole sentencias, refranes, frases hechas, pequeños cuentos. Y por las noches, con los vecinos de Omegna, se sientan en la calle para contar historias de fantasmas, de miedo que disfruta tanto con su hermano César. De hecho, a los seis años ya escribe sus primeros versos, que muestra con satisfacción al director de la escuela de Omegna. Curiosamente, Rodari va a publicar sus primeras narraciones con 16 años. Ocho relatos que luego se pudieron publicar. Había tanta nieve en aquellos países que parecía que todos los molinos habían esparcido su harina en aquella tierra llana de Lombardía. Lombardía se prepara leyendo para enfrentarse a dos autoritarismos, el político y el familiar. Recordemos que Rodari, al nacer en el año 20, se encuentra ya con dos años con el fascismo y con Benito Mussolini, un hombre que a mí me recuerda mucho a Putin, porque se exhibe a lo largo de más de 2.500 postales con poses épicas, torso desnudo, practicando equitación o deporte de riesgo. Ese es Mussolini, que obligará años más tarde a Rodari a formar parte del Partido Fascista de Italia si quiere trabajar. Él se opone a ese autoritarismo leyendo a grandes filósofos. Denme un adolescente que hoy lea filosofía. ¿Lo encontraremos? Sí, pero creo que nos va a costar. Lee Rodari, Nietzsche, Schopenhauer, Kant. Lee libros de historia del arte. Lee a los surrealistas franceses, donde va a encontrar después su binomio fantástico en la gramática de la fantasía. Mussolini es el gran malvado de la historia de la política italiana y Rodari va a intentar enfrentarse y responder a ese autoritarismo con su creatividad, como vamos a ver a continuación. Y autoritarismo familiar. El 82% de los padres y el 60% de las madres se enfadan con sus hijos cuando no se portan bien. Un 71% de los padres y el 57% de las madres les pegan. Rodari defenderá siempre el libro como un elemento de acercamiento intergenacional entre padres e hijos. Y donde esté el dolor y donde está la violencia, la imaginación puede reunir a ese núcleo familiar. ¿Cómo nace, cómo emerge el Rodari más social? Rodari será ya maestro a los 17 años, si bien no será hasta el año 1941, a sus 21 años que gane la plaza de profesor. En la escuela descubre que las lecturas de los niños son historias morales, constructivas, vidas de santo, que en la escuela no hay lugar para la imaginación. En el año 1947 es invitado a formar parte del periódico La Unidad en Milán. Todo ese tiempo precedente ha trabajado como profesor. Con esa experiencia le preguntan, Rodari, ¿por qué no publicas tú los domingos una columna dirigida a los niños? Y así empieza el llame Rodari, escritor, que empieza a recibir cartas pidiéndole, Señor Rodari, mi hijo trabaja todo el día en un sótano sin luz, ¿podría escribirle alguna historia para él? Señor Rodari, mi papá es revisor en el tranvía, ¿tendría una historia para él? Y así nace el Rodari, que va a recoger figuras de la calle que nunca antes habían ocupado una parte importante en las historias. Antes aparecían príncipes y ogros y reyes y reinos perdidos. Ahora, quien va a ocupar el protagonismo de las primeras historias de Gianni Rodari serán... ¿Quién es más fuerte que el guardia urbano detiene el tranvía con una mano? Yo soy quien barre a vuestro alrededor con la escoba y el recogedor. El mozo de la panadería, con la cesta del pan en la cabeza vas. Dime, trapero, que hay en tu bolsón. El afilador. El hombrecillo giraba la rueda de su carretón en la callejuela, pedaleaba todo el santo día, pedales, pedales, y no se movía. ¿Cuánto has visto blanco al desollinador? Retaila que sube a la altura del hombrecillo que está en la grúa. Será en esa columna dominical en la que aparecen sus primeras retailas, sus primeros versos, canciones y primeros cuentos. Visita como periodista los grandes mercados de Milán, muy preocupado por la cesta de la compra de las familias humildes. Será en esos mercados donde nazca su gran primera novela, Las aventuras de Cipollino. Pero es otra historia y será hablada en su momento. En el año 1950 abandona Milán y se dirige a Roma, donde va a trabajar en el Pionere, el Semanario para todos los niños de Italia, donde Dina Rinaldi, su directora, va a proponerle en ese año que publique su primer libro con las retailas y las narraciones que ha ido publicando en el Semanario La Unita. Es ahí cuando nacerá su primer libro, Retailas. ¿Qué palabras tan bellas podrían escribirse con un rayo de estrella? De Cipollino o Cebollín, un libro de dictaduras entre legumbres y verduras, se vendieron 150.000 ejemplares en la primera edición en Rusia. El libro que solo escribió en un mes se convirtió después en un vallet que sigue representándose en todo el mundo en la actualidad. El libro que solo escribió en la primera edición en Rusia. último capítulo en este vídeo sobre el genio de omegna jani rodari a los 16 17 años lee filosofía como contamos también descubre a los grandes poetas italianos y empieza a leer los textos de lenin y trotsky de hecho frecuenta la compañía de jóvenes amigos comunistas algunos de los cuales va a perder en la segunda guerra mundial en julio de 1943 tras la muerte del duche jani rodari se inscriben el partido comunista italiano hace sólo algunos días aparecía la primera edición de cuentos por teléfono en inglés porque los editores ingleses o americanos impidieron a tres generaciones de lectores la lectura de jani rodari yo se lo cuento por el hecho de ser comunista pero no investigaron lo suficiente como para saber que era un comunista muy particular era un comunista espiritual que asistía los domingos a misa incluso comulgaba y que tomaba jesucristo como un revolucionario social de hecho a él y a sus amigos se les conoce como los comunistas de la parroquia que ven en jesucristo como revolucionario a rodar y le encanta una escena de la biblia en la que la madre de jesús de nazaret encuentra a su hijo después de huir de su casa en una corte de sabios y como esa corte de sabios le recrimina a la madre y al hijo la vanidad del pequeño de querer ser y saber tanto como ellos es a ese jesucristo revolucionario teócrata al que rodar y admira y por ese comunista espiritual tres generaciones no pudieron leer a rodar y es un disparate y una ofensa extraordinaria para terminar voy a pedirles algo son casi tres días de trabajo de montaje de edición y de rodaje como no para ese vídeo de jane rodari que pretende homenajear a ese genio de la literatura pero la verdad es que no hay ninguna compensación sino en mi propia entrega y entusiasmo quiero pedirles por favor que se suscriban que recomienden este canal a los amigos que tengan a maestros a profesores o a personas que deseen una vida más creativa solo quiero pedirles eso que se suscriban para así darle fuerza a este canal sobre cultura y creatividad creo que tan necesaria en un mundo tan oscuro tan gris y donde no son ni la cultura ni la creatividad amadas y deseadas por favor no Gracias por ver el video Gracias por ver el video